Realmente mucho trabajo, fue estresante la organización de esta feria, es realmente mucho, mucho, mucho trabajo, mucha responsabilidad sobre todo, pero hoy ya desestresado, feliz de empezar a ver estos espacios que van a estar disponibles para que todo el público disfrute y que disfrute de destinos turísticos como Bariloche, como Villa Carlos Paz, como El Calafate o provincias que van a estar exponiendo también sus ofertas acá. Enfrente vemos a Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones, va a estar el ImproTour representando a toda la Argentina, muchas empresas del sector turístico de Iguazú, de la provincia de Misiones y también de Brasil y de Paraguay. Así que ya estamos, falta poquito y ahora lo que esperamos es que la gente venga a disfrutar con nosotros. Claro que sí, con clima de mundial vivimos el turismo también aquí en Puerto Iguazú, más todo lo que el municipio también trae a colación, a esto se mezclan todas las emociones. Realmente doble alegría, más emociones, clima de mundial, clima de feria de turismo, que venga la gente, que traiga su bandera, que traiga su gorra, su bufanda, acá no hay que venir de traje, hay que venir a festejar, a recorrer estos lugares, a disfrutar, a llevarse materiales, folleterías, recuerdos. Perdón, el sector privado va a estar presente con los que están aquí y todo lo que uno pueda buscar aquí con todas las exposiciones. Es así, acá cada espacio, ya sea empresa del sector privado o destino turístico, trae sus materiales que hace entrega a aquellos visitantes para que el visitante pueda llegar a su casa, poder estudiar esos destinos, esas ofertas que existen, y después poder seleccionar sus vacaciones hacia esos destinos, hacia esas empresas. Que vengan con tiempo porque así pueden recorrer todos los espacios, todos los destinos. Cada uno lleva un momento de interacción donde ellos explican sobre las ofertas que existen y después uno se lleva sus materiales y sus recuerdos a sus casas. Así que con tiempo, con matecito, para venir, recorrer, disfrutar de una experiencia que es linda, que además de conocer, uno aprende mucho, uno interactúa con otras personas que vienen de otras provincias, de otros países, de otros lugares, y conocer cómo se trabaja en el mundo del turismo. Creemos que eso también es una cosa que queremos mostrarle a toda la comunidad. Aquel que quiere realizar algún tipo de negociación con alguno de los destinos de empresa viene con su tarjeta y hace el intercambio de tarjeta para después entablar una comunicación y realizar ese negocio. Es así como se trabaja en turismo. Y el público en general es importante porque conoce y luego decide viajar a esos destinos. También puede llevarse tarjeta, folletería y cualquier material que necesite. Tal cual se trabaja en cualquier feria del mundo, yo creo que esta no tiene nada que mediarla a ninguna. Vamos a tener los mismos espacios, las mismas ofertas, las mismas experiencias. Así que venga gente, venga por favor a visitar y a disfrutar porque realmente se disfruta de estos lugares. Bueno y por último lo que decíamos recién también es que ya contamos con la Feria de Artesanía de Misiones que se instaló aquí, pero bueno, es más provincial y si bien acá tenemos todo el apoyo del gobernador de la provincia, esto es más nuestro, ¿no? Esto es nuestro, esto es de Iguazú. Tenemos, sí, por supuesto el apoyo del gobernador, de la provincia, del ministro, tenemos el apoyo de todo el sector privado. Necesitamos el apoyo de la comunidad que venga a disfrutar. Es para todos esto y va a crecer porque hoy pusimos una cantidad de escritorios a disposición que son un poco más de 60, ya está completo, seguramente el año que viene va a querer venir más gente y bueno, esperemos que podamos extender también la cantidad de días para el año que viene, que podamos continuar con esta feria el año que viene. Y este año aprovechar, 14 y 15 de junio, a partir de las 14 horas hasta las 21 horas, pueden entrar en cualquier momento, pero les repito que si vengan con tiempo, así pueden aprovechar los más de 60 expositores que van a estar presentes acá. ¡Gracias!